Todos los compañeros y las compañeras entendieron la gravedad de la situación que estamos viviendo los trabajadores y no solamente los trabajadores, sino el país, porque realmente con la aprobación, dándole la frutillita esa que hizo diputado el otro día aprobando la media sanción de la ley base, realmente nos deja en una situación triste y macabra, podría decirlo, con una palabra bastante dura, pero creo que es eso, creo que es una película de terror lo que va a venir para adelante para todos los trabajadores y para la sociedad argentina, es realmente vender en la Argentina, le pusieron un cartelito de venta y dentro de ese venta lo más barato que va a estar van a ser los trabajadores. Así que creo que los compañeros todos presentes hoy en la asamblea entendieron la gravedad de la situación que está viviendo el país y al delegar todas las facultades al presidente se agravaría muchísimo más y votaron por unanimidad el paro del próximo día 9 sin asistencia en lugar de trabajo. Se espera que sea un paro importante teniendo en cuenta que ya hay muchos gremios que han confirmado la adhesión. Sí, 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 están esperando por lo menos Río Cuarto dentro de la CGT, adhieren todos los gremios, dentro del CTA también, el entisindical también, estuvieron trabajando, todo lo que es gremial y social en el Río Cuarto adhieren, entiendo que va a ser masivo, y a nivel nacional también todos los principales gremios ya hoy sacaron otro comunicado en adhesión, más allá de que en el gobierno ya están hablando del antipiquete y todo, la ministra Burri anda con todos esos temas para tratar de que no se produzca el paro, pero va a ser masivo sin ninguna duda, yo creo que el país va a estar parado el día 9 y es una herramienta que tenemos los trabajadores para decirle basta a todo lo que están haciendo. ¿Creen que la mayoría de los trabajadores tienen noción de lo que se está tratando y votando en diputados y cómo le puede afectar en su día a día? No, creo que no tienen noción, por eso hoy me tomé un tiempo bastante largo para explicar lo que se aprobó el otro día con la ley de bases, me han faltado muchísimos puntos obviamente, pero creo que la gente no tiene noción y se cree que simplemente es una ley que no nos va a perjudicar mucho y realmente atrás de esa ley, vuelvo a decir, se está vendiendo la soberanía del país directamente, pero creo que la obligación nuestra y de los medios que son ustedes es de recalcar lo que está pasando, lo que los diputados están aprobando, que se creen que no son parte del gobierno, pero ellos son parte del gobierno porque ellos son los que aproban las leyes y ahora los senadores, espero que sean más conscientes que los diputados y que tomen conciencia de lo que están por hacer y no voten esta barbaridad que es la ley de bases.